Ahora vamos a repasar la multiplicación de números decimales. Colocamos el multiplicador, el multiplicando y aplicando las tablas de multiplicar, efectuamos la operación de cada uno de los términos. Multiplicamos cada término hasta llegar a la última cifra. Finalmente, sumamos cada término. Y el signo del resultado queda dado por la ley de signos del multiplicando y del multiplicador. Más o menos, el resultado es negativo. La coma decimal va colocada de acuerdo a la cantidad de números decimales, tanto el multiplicador como el multiplicando, es decir, uno, dos, tres cifras decimales. Contamos de derecha a izquierda tres espacios y se procede a colocar la coma decimal. En su efecto, para multiplicar números de base de diez, es decir, diez, cien, mil, diez mil, o cualquier número seguido de ceros a la derecha, lo que hacemos es la coma se recorre a la derecha de acuerdo a los ceros que tenga la base diez. En este caso tiene dos ceros. La coma se retrocede a la derecha dos unidades. Como vemos, donde queda colocada. En su efecto, cuando tenemos el número decimal multiplicado por mayores cantidades de ceros, como vemos aquí, cuatro unidades de cero, contamos los espacios, uno, dos, tres, me faltaría un espacio más para recorrer la coma. La coma se sustituye por un cero. Y haciendo recuerdo la división de números decimales, en este caso tenemos el caso de un número decimal dividido entre un número entero, se divide de manera normal. En este caso, efectuamos la operación indicada, dos por dos. Y al bajar la primera cifra decimal que lleva la coma, automáticamente se coloca la coma decimal y seguimos efectuando las operaciones indicadas. Seguimos efectuando las operaciones. Y como vemos, ya no existen más cifras en el dividendo. Entonces, al colocar este primer cero que he marcado con rojo, vemos que no lo contiene. Al no contoneerse, coloco una nueva cifra decimal, en este caso un nuevo cero, y pongo cero al cociente y sigo multiplicando. Si quiero colocar más cifras decimales, sigo añadiendo ceros a los dividendos para seguir colgando más cifras decimales. Ahora, si queremos dividir dos números decimales entre sí, la regla me indica que tengo que tener las mismas cantidades decimales. En este caso, el divisor tiene tres cifras decimales, el dividendo solo tiene dos, agrego ceros y procedo a multiplicar la división de cuatro cifras. Como vemos que ya no hay más cifras, colocamos este nuevo cero y automáticamente aparece la coma decimal y sigo efectuando la división y multiplicación. Vuelvo a colocar cero y me aparece una nueva cifra decimal y sigo multiplicando. Si a este resultado sigo colocando cero, me va a seguir apareciendo una nueva cifra decimal. Ahora, para dividir números decimales con bases 10, es decir, números seguidos, el 1 seguido de ceros a la derecha, la coma se retrocede a la izquierda de acuerdo a los ceros que contenga la base 10. En este caso, hay dos ceros, la coma decimal que vemos allí marcada, va a recorrerse a la izquierda dos unidades y automáticamente queda resuelto. Vemos el otro ejemplo, vemos donde está colocada la coma decimal, la base decimal tiene tres ceros, por tanto, esta coma se va a retroceder a la izquierda tres unidades y vemos donde queda la coma decimal y queda resuelto nuestra división decimal con bases 10.